Cuando tú apareciste me llené de toda tu alegría Pensé devoto de tu amor y de tu fantasía Eras la cumbre de mis sueños, tú mi mayor empeño Te convertiste en mi obsesión y en parte de mi vida Solo, solo, solo por amarte Solo, solo por enamorarme Me cegué los ojos y no me di cuenta que era una mentira Cada promesa, tu cariño no sabe de amor Y en tu camino fui para la ilusión Mujer de arena Esto es para que tú sepas que con mis sentimientos No se juega mujer de arena Eso es, eso es, mírame ahora que rozágame estoy Esto es para que tú sepas que con mis sentimientos No se juega mujer de arena Estoy viviendo, estoy gozando Estoy riendo de todo lo bueno de la vida Esto es para que tú sepas que con mis sentimientos No se juega mujer de arena Mujer de arena al viento se lo lleva y de ella no queda nada Esto es para que tú sepas que con mis sentimientos No se juega mujer de arena Te ves tan arrepentida, muy arrepentida Esto es para que tú sepas que con mis sentimientos No se juega mujer de arena Aprendiste la lección No juegas más como otro varón No sé dónde vas a mirar Después para que tú sepas que con mis sentimientos No se juega mujer de arena Caminaba solo por la playa y pise la arena Y creí que eras tú Después para que tú sepas que con mis sentimientos No se juega mujer de arena Ay, era un carajo que me pilló mi piel Y me acordé de ti Después para que tú sepas que con mis sentimientos No se juega mujer de arena Pero en vez de quejarte Me sentí feliz Que no se juega con mis sentimientos No, conmigo no Ese caro tiene mucha coherencia Te diré por qué Que no se juega con mis sentimientos No, conmigo no Que no se juega con mis sentimientos Contigo tengo indiferencia Que no se juega con mis sentimientos